Un saludo de buenas tardes compañeros en Estudios, amable teleaudiencia, enlace de noticias a esta hora en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Nos encontramos con una madre angustiada, se llama Sorangel Carpi, porque su hijo de apenas un año de edad padece una enfermedad que debe ser atendida por un nivel superior en salud y sin embargo la EPS en disalud no autoriza este traslado. Buenas tardes, ¿de qué se trata exactamente su problema? Hola, buenas tardes. Yo el día de hoy estoy cumpliendo ya 15 días en el área del Hospital Regional del Magdalena Medio, la cual el día 16 del mes presente traje al niño Ibrahim Restrepo, mi hijo, de un año, con vómitos porque él sufre de reflujo gástrico. El niño, la pediatra el día 17 lo remite para nivel 3 a Bucaramanga, aquí yo tengo la orden de la remisión, la cual se le hizo enviada al hospital, se la envió en múltiples veces a Endisalud y Endisalud lo único que decía que ellos no tenían cunita, que el Hospital Universitario de Bucaramanga no tenía para aceptarme al niño y bueno, muchas excusas. El día de ayer me tomé, tuve que ir a Endisalud personalmente y le digo, ¿qué ha pasado con la remisión de mi hijo? Y me dice, no, nosotros no tenemos conocimiento de eso. Yo le digo, ¿cómo que no tienen conocimiento si yo hasta una tutela donde ustedes mismos me la firmaron y me la recibieron? Y hasta la fecha de hoy el niño no me lo ha podido remitir y el niño lo necesita urgente ver un gastroenterólogo infantil. O sea, pues la situación que se registra aquí en el Hospital Regional del Magdalena Medio con el caso de este menor de apenas un año de edad. Requiere ese traslado y la EPS se lo niega. Continúen ustedes con más noticias en Estudios. Muy buenas tardes.